Son cientos de previos, son cientos de previos. ¿Cómo dices que se resolvieron todos? ¿Cómo dices que se resolvieron todos? ¿Cuántos de los edificios ya se reconstruyeron? Bueno, el 1C que era el primero que se iba a reconstruir. El 1C todavía no está firmado el contrato. Ah, no, entonces ¿de quién es? Ustedes no pusieron uno. Ustedes no pusieron... O sea, ¿nos vas a responsabilizar los damnificados de que no se reconstruya? A ver, ¿el señor se refiere a que el gobierno no pudo asignar un DRO al 1C? Nos puso a buscar uno, y entonces dice que si el DRO que nos escogemos no es rápido, es nuestra culpa, porque ellos no pudieron asignar uno. ¿De qué otra cosa nos vas a culpar, Salvador Vitelli? Lo único que te estoy diciendo es que el gobierno tiene las puertas abiertas para... Ustedes hicieron un compromiso, cúmplanlo. Ustedes hicieron un compromiso, cúmplanlo. Esperamos que se resolvieron cosas, no de solamente... Creo que ya hay un mensaje... Hay una puerta abierta también con la transmisión, que creo que es importante, y sobre esa línea yo creo que deberían también de seguir construyendo, porque esta reconstrucción no para con nuestro periodo, sigue para lo demás y es mejor... No, no para, ni siquiera empezó, ni siquiera empezó. Es una falta de respeto que dejemos a los compañeros... Lo que pasa es que el señor vino a reclamarme que hayamos sido respetuosos. Sí, no, la falta de respeto es de ellos. Sí, sí, claro. ¿Está bien, Nico? Sí. ¿Tú también? ¿Desde la mercada? ¿Cómo podemos... ¡Uy, voy a seguir la marcha! Sigo la marcha, fíjate la marcha. La relación que trae... Pero hay que limitar. La marcha, fíjate la marcha, fíjate la marcha, fíjate la marcha. La marcha, fíjate la marcha, fíjate la marcha, fíjate la marcha. Sigo la marcha, fíjate la marcha, fíjate la marcha. Fíjate la marcha, fíjate la marcha, fíjate la marcha. Con eso no se alcanza, para la reclamación. Y después, el hireo, el mundo no como no. Con eso no se alcanza, para la reconstrucción. solución, solución para la reconstrucción solución, solución para la reconstrucción ¿Entiende? A mi Eva, con la gente no se juega ¿Entiende? A mi Eva, con la gente no se juega ¿Entiende? A mi Eva, con la gente no se juega en este diIES, flor de maestros, ganaremos esta lucha, con este puente pueste y norte a sur, con este musul fin a oeste, ganaremos esta lucha, pueste a la playa pueste. ¿Dónde está el dinero? El mundo nos tomó, con esto nos alcanza a la reconstrucción. ¿Dónde está el dinero? El mundo nos tomó, con esto nos alcanza a la reconstrucción. Producción, producción, para la reconstrucción, para la reconstrucción. ¡Adiaba, tumbí, ya basta de jugar de los damnificados! ¡No te vas a burlar! ¡Adiaba, tumbí, ya basta de jugar de los damnificados! ¡No te vas a burlar! 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 ¡No te vas a burlar la reconstrucción y donde está el dinero que el mundo no ganó con eso nos alcanza para la reconstrucción y donde está el dinero que el mundo nos ganó con eso nos alcanza para la reconstrucción lineamiento si, derrinque es no 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 ¡Unido! ¡Unido! ¡Será reconstruido! ¡Esta vez que ganaremos esta lucha! ¡Pueste lo que cueste! ¡Pueste lo que cueste! ¡Esta vez que ganaremos esta lucha! ¡Pueste lo que cueste! 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 ¡Pueste lo que cu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Dios! 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 Los damnificados ¡Oye, Dios! ¡Oye, Dios! Los damnificados ¡Oye, Dios! 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 ¡Gracias!